Veíamos al Atlético perder su cuarto partido al hilo, Simeone ha dicho que está contento con el equipo, que no tiene nada que recriminar a los futbolistas, que hay partidos que se pierden de manera casi inexplicable. Habló de la polémica del gol anulado a Joao Félix, pero la realidad es que el equipo está a 17 puntos, el gran candidato al título por plantel está a 17 puntos del primer puesto. Sí, y ahora pues tendrá que reconsiderar a falta de una vuelta cuál es el objetivo del Atlético de Madrid, que es yo creo que el mismo que el Barça, ¿no? Meterse en los primeros cuatro porque ya estás demasiado lejos y los rivales más allá del Real Madrid, pues son equipos que podrían no aguantar el ritmo en un año que viene, 2022, donde va a haber muchas más consideraciones por COVID-19 y que pueden afectar para bien y para mal a todos los equipos, incluido el Real Madrid, aunque me parece que la ventaja ya es muy considerable. Este partido sí es, me parece, de alguna salvedad para el Cholo Simeone, es el mejor partido de Joao Félix en toda la temporada. Se lo pidió el Cholo en la previa, ¿no? Se cansó de decir, necesitamos a este Joao Félix. Claro, claro, y el gol me parece que es anulado injustamente. De una jugada de Joao Félix viene el 2-1 del Granada. Sí creo que este de las derrotas recientes y consecutivas que carga el Atlético de Madrid es la más injusta de todos para el equipo colchonero. ¿Lo puede marcar, Andrés, la seguidilla de derrotas, los resultados al final del día? ¿O el Cholo va a ser capaz, y este Atlético va a ser capaz de entender que al margen de los resultados está la idea, está lo que se juega al final y que las sensaciones no tienen que ser tan malas? A ver, yo creo que tenemos que entender nosotros que el Atlético de Madrid tiene a un técnico que representa una idea que es la del Atlético de Madrid y ese es Simeone. Y que obviamente genera expectativa, pero cuando competís contra el... Y por el planteo que tiene, pero cuando competís contra el Real Madrid y cuando competís contra el Barcelona, viene de ganar la liga el año pasado. Entonces, si a alguien se le ocurre repensar el futuro del Atlético de Madrid creo que al único que tiene derecho o autoridad o real peso a la hora de decidirlo es al propio Simeone, porque estás hablando del equipo campeón de un equipo que compite contra el Real Madrid y contra el Barcelona que no está supuesto a ser campeón todos los años cuando competís contra el Real y contra el Barça que debería estar jugando mejor y tener más puntos, claro, estamos todos de acuerdo y que el arranque de la temporada para Simeone, queriendo ser un equipo más ofensivo no le ha funcionado del todo bien. Ahora, decía Miguel recién, se tiene que replantear cuál es el objetivo y seguramente el objetivo será estar entre los cuatro. El objetivo tiene que ser la Champions también. Este es un equipo y un plantel que tiene una idea y un técnico que puede pensar y soñar que a eliminación directa puede competir con cualquiera sin ser el máximo candidato seguramente no lo es, pero a todo el mundo se le hace una piedra en el zapato enfrentar a eliminación directa a 180 minutos a un equipo como el Atlético de Madrid. Yo no daría por terminada la temporada del Atlético y mucho menos que a alguien se le ocurra replantearse si no es a Simeone qué va a pasar con el futuro de este equipo. De entrada es candidato, creería, y creo que vamos a coincidir todos en su serie contra el Manchester United para estar cuando menos entre los ocho finalistas y a partir de ahí sí un equipo que ya ha eliminado dos veces al Barcelona que ya ha echado del torneo al Chelsea, que ya ha echado del torneo al Bayern Múnich o sea, a todos los que se ha topado en algún momento los ha eliminado que no se llame en Europa el Real Madrid porque ahí sí la historia le suele dar la espalda al Atlético. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda además que si vives en Estados Unidos puedes bajar la aplicación de ESPN Plus y tener acceso a más resúmenes, más análisis y más contenido exclusivo del mundo deportivo.